Por la riqueza de la tierra y el clima de Córdoba. Por la variedad de especies silvestres. Por nuestras dehesas. Por nuestras sierras. Por nuestra cultura agrícola y ganadera, respetuosa con el medio ambiente. Por esto y mucho más. Apuesta por los productos de Córdoba. Apuesta por la cercanía. Por lo local. Piensa en grande y llénate de vida. Llénate de Córdoba. Diputación de Córdoba.